El IBEX 35 se ha quedado a las puertas de los 9.500 puntos al subir un 0,88% y situarse en los 9.492 enteros. El selectivo español encadena ya cinco sesiones consecutivas al alza y busca su próxima resistencia situada en los 9.800 puntos. En el ámbito empresarial, hoy los inversores están pendientes todavía del sector bancario después de que este fin de semana se confirmasen esas negociaciones para la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank. Dentro del IBEX 35 todos los bancos han terminado en verde a excepción de CaixaBank que ha bajado un leve 0,1%. En el lado de las pérdidas hay que destacar un día más a ENCE que ha retrocedido un 2,32% y no levanta cabeza desde el pasado jueves cuando se conoció el posible cese de su actividad en Pontevedra. Desde entonces los títulos de la compañía caen casi un 14%. En el mercado continuo hoy hay que destacar a día que ha subido más de un 6% después de conocerse que iba a prorrogar su acuerdo con la banca para esa financiación sindical hasta marzo de 2023. Hoy también comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos que va a durar dos días y mañana se conocerán las conclusiones de estas reuniones o sí cuando ya hayan cerrado las bolsas europeas. Y en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza la baja pero mantiene los 67 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.